La espera terminó, los más impresionantes estarán en el escenario, Palenque Tepa Abril 2020, simplemente más espectacular, adiós amor, gran inauguración, viernes 17 de abril, Cristian Nodal Sábado 18 de abril, Río Roma, en concierto, Río Roma, viernes 24 de abril, Los Tigres del Norte, se sentirá el rugir de la música norteña con Los Tigres del Norte Sábado 25 de abril, Gerardo Ortiz Más recargado que nunca, Gerardo Ortiz Domingo 26 de abril, Grupo Firme El Grupo Sensación en todo México y Estados Unidos Grupo Firme Cada vez Además, Norteño 4.5 Este amor es tóxico, me ha dicho mucha gente Miércoles 29 de abril, Alfredo Livas El problema es que cuentas al revés y ensucias mi nombre una y otra vez El nuevo ídolo del acordeón, Alfredo Livas Viernes 1 de mayo, Gloria Trevi Gira 2020, Diosa de la Noche, Gloria Trevi Sábado 2 de mayo, Julián Álvarez El artista más impactante, Julián Álvarez Domingo 3 de mayo, espectacular cierre Se presenta, Remy Valenzuela ¿Por qué me ilusionaste con estas tiernas cariñas? Remy Valenzuela Si tú quieras, como quisieras, agarrar tus manos y llevarte a ti Además, Virlán García ¿Dónde está tu amor? ¿A dónde se marchó? Féntate boletos en ticketsfm.com Botas los potrillos de Tlaquepaque Restaurante Don K Presidencia Municipal y Taquillas del Palenque